Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Tería tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado El corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Arbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme No soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Tería tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Tería tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan con la misma labia Lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella a los DM nos contesta no Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eres única La foto viral a la que la hace pública Vámonos de vacaciones pa' la república Con una es como tú Una es lo que quieres turistar Pero ella me tumba el plan Make flowers baby Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo Me lo baje entero Te digo que vengame y tráigate a mar Crúzalo a siete mar Así que se hacen las cosas Con esta muchacha Quiero más acción y menos blop blop Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada No vale nada Luyan No vale nada No vale nada Hydro Joanie Mike Towers, baby No vale nada Solo No vale nada No vale nada No vale nada Gracias.